¡Hinako! ¡Mainimos! ¡Aなたでは勝てない! ¡Pleven! ¡No vino la lioncita! ¡Así que la voy a tener que usar yo! ¿Quién la lioncita? ¡Regreso! ¡Ponga en los comentarios! ¡Yokinako! ¡Yokinako! ¡Es Pleven! ¡La Atona quiere hacer el idol a la lioncita! ¡Pues ella no quiere! No, que no le gusta la cosa de cantarla Pasa el micrófono y se queda a ser y me mira feo Y te voy a pegar Se ve con cara de macana Como la que usa esta pendeja ¡Ah! ¡Perra Madre! ¡Mica pelón! ¡Ah! ¡Se lo cubrió! ¡Que chino estima! ¡Vengan para acá! ¡Sáquese a la verga! Yo no fui quien la hizo negra ¡Bueno! ¡No! ¡Si! ¡Es que lento lo hace ahora! ¡No! ¡Sáquese a la verga! ¡Venga! ¡Crenadazo! ¡Uy! ¡Ah Simón! ¡Simón! ¡No! ¡Bajazo! ¡Ok! ¡Sigue a la Psycho Ball! ¡Me toca salvar al team! ¡Ah! ¡Para Madre! Es porque es negra ¡No! ¡No mames! Yo pensaba que no había nadie más mamona que la Atriz ¡Llega a la Ginaco! ¡Qué onda! ¡Ya llegué perras! ¡Sí! 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 ¡Sí!